Los hizo facturar, los hizo firmar, les tomó la foto donde la cual ya les había pagado. Y esa firma y esas fotos fueron exactamente el día 25 de febrero, perdón, enero-febrero más o menos. Y de ahí a la fecha no les ha depositado el dinero, de la cual él ya solventó ante la Secretaría de Zagarpa, que es de gobierno federal, que él ya había pagado y hasta la fecha, el día de hoy, aquí vienen todos ellos que no les ha pagado. ¿Cuántos más o menos lo que les dio por persona? 200 mil pesos por persona. ¿Más o menos a cuántas personas les dio? Les tomó la foto y la firma y todo exactamente a 85 personas. Sorprendieron a mis campesinos en el momento en que yo no estaba, porque siempre los hemos vigilado de que no firmen nada si no me encuentro yo. No me dejaron entrar, no me dieron el acceso a la unidad técnica y dijeron que era conveniente firmar en ese momento y tomarles la foto porque en ese momento les iban a hacer el depósito de su dinero. ¿Los chamaquearon entonces? Los chamaquearon, es correcto. Cuando él toma protesta, que le hicimos la manifestación a la hora de su toma de protesta, él dijo muy claro, me mientan las madres y no les pago. La cual el señor ha sido concluente, nos ha llevado, nos ha llevado, tomó el compromiso, se firmaron los compromisos y llegó al grado de chamaquear a todos los campesinos, sacarles la firma, sacarles la foto y de la cual no les pagó nada. Él les iba a otorgar unas láminas y les iba a entregar despensas para poder soportar la espera del pago de sus proyectos. No les dio ni las láminas, no les dio ni las despensas y no les dio nada. Aún así el señor Ramón Ferrari Pardinho nos pidió a su servidora y a un grupo de toda la zona del norte que se le hiciera un evento con mil campesinos para comprobar que los campesinos sí existían en agradecimiento a él de todas las atenciones que nos ha dado. Tengo las pruebas que son las fotografías donde gastamos miles de pesos para llevarle a cabo el evento. El señor no se presenta con quién sabe qué pretexto, nos manda un pelafustán que no sabe ni la O por lo redondo de la secretaría, todos los campesinos muy molestos por el engaño y la falta de respeto que nos tiene este señor. Aún así tuvimos la amabilidad, somos mansos pero no somos mensos, hemos tenido la amabilidad de seguirlo esperando. Le hicimos un foro, se hizo el foro en Palacio de Gobierno, donde se supone que lo invitamos a él, invitamos a Zagarpa, invitamos a Cedesol, invitamos a CDI, invitamos al secretario de Gobierno y traemos las minutas de trabajo de ese día donde se comprometió él y el secretario de Gobierno nos damos la solución de inmediato y ya llevamos tiempo y negros son sus ojos y rubios sus caidores. Siguen mintiéndonos, siguen engañándonos y en la lana de él que diga que el Gobierno Federal no le depositó es una gran mentira porque el dinero el Gobierno Federal se lo depositó el 25 de julio de 2015 en la ciudad de Mazatlán firmó el señor Ramón Ferrari Pardiño junto con el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el secretario de Zagarpa en la ciudad de Mazatlán. Firmaron los convenios donde el Gobierno Federal Zagarpa les hace la entrega de 85 millones de pesos para pagos de proyectos productivos. ¿Qué dijo el doctor Ramón Ferrari ahí en su comparecencia? Que el Gobierno Federal no le ha dado el dinero. El Gobierno Federal ya se lo entregó y su servidora tiene ese convenio que él firmó. Gracias.